Ante el Consejo Municipal, la comunidad de la institución educativa Braulio Mejía expuso los argumentos del por qué el proyecto Sacúdete, que piensa ejecutar la administración municipal, no debería efectuarse en el prado de dicha institución. Incluso desde que la comunidad educativa de dicha institución conoció el proyecto, ha realizado varias protestas y movilizaciones, mostrando el disgusto por el cómo, según la institución, la administración municipal ha tomado las decisiones. Porque es un espacio que por más de 80 años ha pertenecido a la institución educativa, en las escrituras estas pertenecen al municipio y el municipio las ha segregado para que este lote no pertenezca más a la institución educativa. Ese lote es muy importante por los recursos pedagógicos. El proyecto Sacúdete es un proyecto extremadamente bueno, con aspectos muy positivos para toda la comunidad zonzoneña, de manera particular los jóvenes, ¿cierto? Pero lo que sí tenemos claro es que acudimos a la voluntad política de la administración municipal para que este proyecto no se realice en los predios del prado del colegio. ¿Por qué? Porque el prado para el colegio en este momento y anteriormente se ha constituido como un aula al aire libre, como un laboratorio vivo. Lo que pretendemos es que el espacio se nos respete y se nos siga permitiendo contar con él para fortalecer la formación integral de los estudiantes. Para el Braulio Mejía, en Sonson sí hay otros espacios aptos para la construcción de dicho proyecto, y no como se ha dicho desde la administración, que solo está la zona verde de dicha institución. Sonson presentó el proyecto más ambicioso, de más de 3.000 metros cuadrados, pero el proyecto Sacúdete también ofrece otras alternativas de unas áreas más pequeñas y que el municipio sí las tiene. O sea, la comunidad educativa como Braulio Mejía sí se opone a que se haga ahí, pero no nos oponemos a que el proyecto sí beneficie a la comunidad y que se pueda hacer en otro espacio, porque aquí estamos perjudicados padres de familia, estudiantes y docentes, y en la institución educativa como tal. Ese recurso si lo perdemos, jamás lo volvemos a recuperar. Por su parte, desde el Consejo Municipal se abrió el espacio para que tanto en la institución educativa como desde la administración se establecieran espacios de diálogo. La verdad, nosotros como Consejo siempre le damos la bienvenida a las instituciones educativas, a la comunidad en general, y apoyándolos en esta inquietud, puesto que sería el único colegio de Sonson que se quedaría sin zona verde. Hay muchas inquietudes que tenemos tanto en la comunidad como en el Consejo Municipal. Por ejemplo, de darse si se alcanza a ejecutar en meses que tenemos para que se acabe el periodo presidencial actual. Segundo, o se deja firmado y lo ejecuta la presidencia que ingresa. Este proyecto es netamente decisión y voluntad política del señor alcalde y de la actual administración municipal. Nosotros, en un gesto de solidaridad con la institución educativa, y yo como egresado de Braulio Mejía, le pido encarecidamente al señor alcalde que tenga un poco de empatía, de solidaridad con esta institución, y que les deje a los niños y a los estudiantes del Prado, que es la única zona verde que tiene nuestro Liceo Braulio Mejía. Según manifiestan quienes hicieron presencia en el Consejo Municipal, desde el alcalde y la administración municipal ha existido poca socialización y comunicación con relación al proyecto y la toma de decisiones. Pedimos a la administración municipal y de manera particular a nuestro señor alcalde, pues que replanteemos el lugar para la ejecución de este proyecto, que miremos que Sonsón es un pueblo demasiado extenso y puede tener otros espacios donde se pueda implementar este proyecto de sacudete sin perjudicar pues todo el aspecto formativo y de educabilidad de los estudiantes del Braulio Mejía. Pero yo sí lo voy a invitar a que vaya al Prado, lo mire, lo analice y que nosotros también pues nos acompañemos, porque estoy casi seguro que él realmente no conoce el Prado y la belleza que tenemos allí y la belleza que tiene Sonsón a través del Prado. Por ahora el proyecto Sacudete sigue en pie y la última decisión la tendrá el alcalde, ya que debido al desenglobe que se realizó por parte de la administración municipal al Prado de la institución, la destinación del lote es de competencia del mandatario local.